Rememorando y rescatando la fecha de fundación de Tarija, se tienen programadas diversas actividades con invitados especiales. Conmemoración a los 444 años de fundación de nuestra ciudad de Tarija. Hemos mandado invitaciones a todas las autoridades municipales, a todas las autoridades departamentales, de todas las provincias, también de todos los departamentos del país. Obviamente se ha mandado la invitación también a nuestro presidente, a nuestro vicepresidente, a los ministros, autoridades de la Argentina, del Paraguay, de Perú, de Chile también. Asimismo, junto a un grupo de actores, se realizará la escenificación de cómo se llevó a cabo la fundación de la Villa de San Bernardo de la Frontera de Tarija. Martes va a ser la teatralización de la fundación de la ciudad de Tarija. Esto se va a llevar a cabo aquí en la plaza principal. Va a ser una escenificación muy interesante, donde vamos a tener alrededor de 40 actores. Van a hacer el llamado a la fundación de Tarija. Se viene preparando la tradicional serenata. En esta oportunidad se llevará a cabo en un lugar conocido y de amplio espacio en la ciudad. En el mega escenario del parque temático, a partir de las seis de la tarde, ya vamos a estar ahí preparados, vamos a poder disfrutar de la música, de artistas netamente tarijeños. Hemos coordinado con todas las instancias de orden y de seguridad. Así que es importante que la población sepa de que va a estar completamente prohibido la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Coordinado todos los equipos de la Policía Nacional. Va a estar también la Defensoría de la Niñez. Vamos a tener ahí la presencia de la Guardia Municipal, de la Intendencia. Ya para el día 4 de julio, también se tienen las actividades protocolares respectivas. El día miércoles a tempranas horas ya vamos a iniciar con la ofrenda floral a los pies del monumento de Don Luis de Fuentes. Misa del Tedeum, que esto se va a realizar en la Iglesia de la Loma de San Juan. Constituirnos a lo que va a ser la sesión de honor en el patio del Cabildo.